Señoras maestrantes, estimados compañeros tutores a nivel nacional, les enviamos un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Cuenca. Mi nombre es Santiago Jimbo, soy el tutor y el profesor del cuarto ciclo y el creador de la guía de marketing para los servicios de la salud. Vamos a empezar esta conferencia virtual deseándoles a todos ustedes un excelente día y un buen fin de semana. Vamos a dar inicio haciendo un análisis de lo que son los objetivos generales planteados en la guía. Tenemos como primer objetivo general el integrar el marketing de servicios en el área de la salud mediante la aplicación de metodologías y herramientas para mejorar la percepción del público con respecto a la organización. Otro objetivo general que tenemos es el establecer la satisfacción de los usuarios y del personal de la institución con el fin de mejorar la gestión de la organización. Como objetivos específicos de su guía tenemos el comprender la importancia de la calidad del servicio en las organizaciones públicas o privadas, generar una actitud crítica en el personal de salud sobre la atención basada en necesidades de los usuarios, el crear una cultura de innovación y diseño de servicio enfocados en las demandas actuales y el identificar las acciones en las que el usuario tiene una exigencia directa en la entrega de servicio. Como orientaciones generales para la realización de los trabajos y del manejo de esta guía es de realizar una lectura general de la guía didáctica del libro base sin pasar por alto ningún contenido. Esto es importante porque para que ustedes puedan desarrollar el trabajo a distancia es necesario que lean la guía y lo complementen con el libro de marketing de servicios que fue entregado por la universidad. Otro aspecto importante también para el éxito del desarrollo de este módulo es el acudir a las tutorías en cada centro universitario para recibir el asesoramiento por cada uno de los tutores. Bien, la guía está estructurada básicamente en cuatro unidades. La primera unidad hace referencia a lo que son fundamentos para el marketing de servicios. Aquí hay que hacer una introducción señalando de que la mayoría de ocasiones se generan confusiones con lo que es respecto del marketing. El marketing básicamente se lo confunde o se lo limita únicamente al decir que es el arte para vender. Si bien es cierto, es parte del marketing no implica o no quiere decir que sea todo el marketing. El marketing es una ciencia que abarca muchísimas áreas, muchísimas herramientas, por lo tanto hay que romper ese paradigma o ese mito de que el marketing es solamente ventas. Y adicionalmente a eso, nosotros podemos tener una gama muy amplia de los diferentes tipos de marketing que existen. Podemos hablar de marketing internacional, podemos hablar de marketing industrial, podemos hablar de marketing relacional, etc. En el caso de nosotros, en el área de la salud, al ser un servicio lo que estamos ofertando a nuestros usuarios, nos vamos a enfocar específicamente en lo que son o en lo que es el marketing de servicios. Por lo tanto, vamos a arrancar haciendo un análisis o una conceptualización de lo que es el marketing y adicionalmente a esto, lo que son sus elementos. Para que se pueda generar el marketing, en primer lugar debe existir un mercado y se lo define a este mercado como un lugar físico o virtual en que se encuentran y operan los compradores y vendedores y donde se ofrecen a la venta mercancías o servicios y se transfiera la propiedad de un título, según Mercado 2004. Para que exista esta comercialización de un producto o de un servicio, debe existir un mercado o el área en donde se lo va a comercializar. Adicionalmente a esto debe haber las personas que estén dispuestos a comprarlos y quienes estén dispuestos a venderlos. Por lo tanto, para que exista marketing debe generarse primero un mercado, el área en donde se va a comercializar. Es importante aquí también destacar que no necesariamente puede ser físico, puede ser también virtual. Ahora con el desarrollo de las TICs, de las Tecnologías de Información y Comunicación, la mayoría de nosotros ya hemos adquirido muchísimas cosas sin necesidad de estar presentes en algún lugar o comprándolos solamente por catálogos por internet o online. Eso implica que el mercado ya no solamente se restringe a un espacio físico, sino también se lo considera como un espacio virtual. Una vez que hemos definido lo que es el mercado, vamos a adentrarnos un poco más en lo que es el mercado de los servicios de la salud. Como habíamos visto, en el mercado confluyen algunas fuerzas, como tenemos lo que es la oferta, la demanda que está representada por los vendedores, por los compradores. Y en el área de la salud, la oferta está representada por las organizaciones de salud, siendo estas las clínicas, los hospitales, los dispensarios, centros médicos de especialidades públicos o privados y otros, quienes ofrecen servicios de salud. En el caso de la demanda, está constituida por los pacientes, familiares y la comunidad que requieren atención y cuidados de la salud. Tenemos también una definición de lo que es el marketing, según Stanton, William, Edson, Michael, Walker, Bruce, del 2007, quienes definen al marketing como un sistema total de actividades de negocios, ideado para planear productos que satisfagan necesidades, asignarles precios, promoverlos, distribuirlos a los mercados, meta a fin de lograr los objetivos de la organización. Como les había manifestado hace un momento, el marketing no solamente se exige a ventas o solamente a hacer promoción o publicidad, que la mayoría de nosotros tenemos esa concepción. Según esta definición, nos indican que el marketing son actividades de negocio, que planean productos, y aquí lo incluiríamos, los servicios, que satisfagan necesidades. Un producto o un servicio se lo tiene que pensar, se lo tiene que generar siempre pensando en el cliente, en el consumidor o usuario, para satisfacer alguna necesidad. En función a esto, nosotros podemos asignarles precios, promoverlos, distribuirlos, etc. Pero el objetivo que persigue la organización es tener rentabilidad. Uno de los objetivos que podríamos incluir aquí es el obtener una rentabilidad. Si una organización no tiene rentabilidad, realmente no tendría sentido su existencia, porque lo que se persigue como una organización es el tener rentabilidad. Según el libro base que tenemos, el libro guía, de Seita al Wiener Gremberg, que es del año 2009, ellos definen a los servicios como todos aquellos actos, procesos y desempeños proporcionados o coproducidos por una entidad o persona para otros, que también pueden ser una entidad o una persona. Aquí hay que destacar que estos autores nos dicen que los servicios son concebidos como actos, procesos y desempeños. Más adelante se definirán con mucha más especificidad lo que diferencia los productos de los servicios. Aquí tenemos básicamente un cuadrito que es tomado de libro guía, en donde tenemos diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, tenemos industrias de servicios, compañías de servicios, servicios como productos, servicios al cliente, servicio derivado. Realmente nosotros, en nuestras actividades directas, a veces no percibimos, pero estamos rodeados de una cantidad de empresas u organizaciones que se dedican a la comercialización de servicios. Vamos a tomar una característica de un tipo de servicio, en este caso serían las industrias de servicio, compañías de servicio, nos dicen que son aquellas cuyo producto central es el servicio. Alojamiento, transporte, servicio financiero, atención de salud. Y si quisiéramos colocar un nombre a cada una de estas organizaciones, bueno, podríamos estar hablando de los hoteles, que nos brindan un servicio de alojamiento. En este caso, el transporte, aquellas compañías que se dedican a hacer transporte turístico, servicios financieros, estamos hablando de bancos, cooperativas, mutualistas, etcétera, y la atención a la salud, como ya se había manifestado hace un momento, dentro de esta clasificación, podríamos tener clínicas, hospitales, dispensarios, centros médicos de especialidades, etcétera. ¿Por qué es importante el marketing de servicios? El enfoque que nos dan los autores del libro guía, nos indica que el concepto de marketing está estructurado, o está conformado por los siguientes elementos, una orientación al cliente, que debe estar alineada a los objetivos del desempeño de la organización, con estos dos alineamientos tendríamos actividades coordinadas de marketing, que van a buscar una satisfacción en nuestro cliente, y que van a provocar, como resultado final, el éxito de la organización. Esto hay que tomarlo muy en conciencia, porque el concepto de marketing debe ser pensado en función al cliente, pero también pensado en función a lo que es la organización. Tomando en consideración estos dos elementos, podríamos generar actividades coordinadas de marketing, que va a buscar la satisfacción del cliente, y que va a cascadearse en el éxito de la organización. Como habíamos manifestado hace un momento, el marketing de servicios se enfoca justamente en las características que tiene un servicio. Para esto vamos a hacer una diferencia muy puntual entre lo que son productos y lo que son servicios. generalmente cuando uno adquiere algo, una computadora por ejemplo, es un producto que uno puede verlo, puede apreciar su estética, de pronto puede ya tener una percepción en base a sus sentidos, al tocarlo, al ver su acabado, etc. Igual con cualquier tipo de producto, algo que sea tangible, uno puede sacar una conclusión o hacer un análisis rápido del producto por poderlo ver, tocar, ya tenerlo presente en físico. Pero lamentablemente un servicio no es así, un servicio tiene algunas características que lo distinguen de los productos como son la intangibilidad, la heterogeneidad, la producción y consumo simultáneos y la caducidad. ¿Qué es esto de la intangibilidad? Como se les había indicado en su momento, la intangibilidad es algo que caracteriza a los servicios porque no se los puede tocar. En el caso de los servicios de atención de la salud, las acciones como la valoración del diagnóstico, los exámenes, los tratamientos, las cirugías que son realizados por los colaboradores de una organización y están dirigidos hacia los usuarios y hacia sus allegados. Realmente uno no puede tocar el examen, solamente hace uso de ese servicio. El diagnóstico, igual cuando uno asiste a una consulta médica, no puede ser un producto caro. Es un servicio porque se vuelve intangible. Otro elemento, otra característica que tenemos es la heterogeneidad. Básicamente hace referencia a lo que son los usuarios cuando son atendidos por el personal. Como es un servicio, están encargados los colaboradores de la organización en brindar este servicio. Lo ideal sería que todos los colaboradores en una organización de salud tengan los mismos lineamientos, los mismos objetivos y todos estén alineados bajo esos parámetros. Pero lamentablemente hay algunos aspectos que inciden en que los colaboradores dependiendo, como aquí pueden ver en el ejemplo, dependiendo del horario que trabajo, exista mayor o menos predisposición, incluso hasta a veces de forma inconsciente, para brindar el servicio. Por ejemplo, no es lo mismo el ser atendido por personal en la mañana que por personal en la noche, porque un aspecto que puede influir en esto es el cansancio en el personal que trabaja en los turnos de la noche y esto provocará provocará una variación en lo que es el servicio. Aquí, a diferencia de los bienes, un servicio no puede ser experimentado antes de su compra. Es más, hay muchos servicios que no se los puede experimentar hasta mucho después de que han sido adquiridos o en el proceso de su producción. Por eso es que en esta guía también hace hincapié en que los usuarios del servicio somos coactores de la generación de este servicio. En el caso de lo que es la salud, muchas de las veces nosotros primero tomamos la cita médica y cuando vamos a la cita médica es cuando recién ahí estamos haciendo uso del servicio y no termina ahí, porque muchas de las veces cuando uno asiste a la consulta médica el especialista pide exámenes, nos envía un tratamiento y a lo largo de toda esta atención es cuando el usuario va a poder hacer uso o consumo de ese servicio. Aquí en el caso como pueden ver en la diapositiva nos dice por ejemplo que en el caso de la salud la cirugía no puede verse antes de que el usuario acude a la organización y se le diagnostique la necesidad de este servicio. Podría ser otro ejemplo. Otro aspecto que tenemos dentro de las características de los servicios comparados con los bienes tenemos la caducidad. Hay algunos productos obviamente dependiendo de su naturaleza tienen fecha de caducidad pueden ser perecibles pero en el caso de los servicios la caducidad realmente es muy subjetiva porque realmente un servicio no puede ser caducado por ejemplo si uno no asiste a una consulta médica esa consulta difícilmente puede caducar o difícilmente o difícilmente se lo puede transferir. Obviamente se puede hacer una resignación de turno de consulta como quieran ustedes llamarlo pero no va a terminar su uso en este caso como la diapositiva nos indica dice un servicio no puede ser almacenado guardado revendido o devuelto si una consulta médica a la que acudió un usuario no cubrió con sus expectativas del mismo no puede ser devuelta o revenderse a otro usuario esto hace que el principio de caducidad sea improbable en los servicios. Nosotros hemos venido utilizando una palabra en este momento que decíamos acerca de lo que son usuarios la mayoría de ustedes tal vez esté imaginando que bueno estamos tratando de con pacientes pero según la terminología de marketing nosotros podemos trabajar con lo que son consumidores con lo que son clientes o usuarios ¿cuál es la diferencia entre un consumidor y un cliente? bueno básicamente decimos que un consumidor es aquella persona que hace uso del producto y el cliente es aquella persona que puede adquirir ese producto o ese servicio pero que no necesariamente lo va a consumir este podría ser el caso de un padre de familia que va a comprar de pañales para su bebé esta persona termina siendo el cliente más no el consumidor porque el producto en este caso estaría enfocado para el bebé en el caso de la salud podríamos hablar Tomás del mismo Tomás como ejemplo al mismo padre de familia y podríamos decir que es aquel padre de familia que agenda una cita con el pediatra él es el cliente porque está adquiriendo el servicio pero quien va a hacer uso de ese servicio es la su niña su niño más adelante hablaremos de que todas las personas que están alrededor de quienes hacen uso de ese servicio también son preponderantes para la evaluación del servicio con esta introducción y tomando también ahora el término de usuario porque consideramos que puede transformarse un paciente también un cliente o un consumidor lo tomamos como un término mucho más general al denominarlo como usuario nosotros como gerentes que se está formando en esta mayoría debemos tener muy presente el comportamiento de estos usuarios o de estos consumidores porque todo lo que hagamos en nuestras organizaciones debe estar pensado y enfocado en estas personas no debe ser generado desde el punto de vista del gerente desde los inversionistas desde el ápice estratégico que tenga la organización sino tiene que ser pensado en aquellas personas en quienes está destinado el servicio generalmente es el error más común de las organizaciones el diseñar servicios que está pensado en función a la alta cúpula directiva y no en las personas a quienes va a destinar este servicio por lo tanto el conocer las necesidades e ir identificando el comportamiento de cada uno de los usuarios a quienes está destinado este servicio es de vital importancia ¿cómo podemos ir determinando el comportamiento que pueden tener nuestros usuarios? en la guía tienen mucho más detallado cada uno de los elementos que les voy a mencionar en este momento uno de ellos es el reconocimiento de la necesidad que para efectos de la construcción de esta guía y del libro base que hemos tomado está construido en función de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow como ustedes ya lo han visto en módulos anteriores básicamente se lo estructura en función de necesidades fisiológicas de necesidades de seguridad necesidades sociales necesidades de reconocimiento y la autorealización ¿por qué decimos que partimos del reconocimiento de la necesidad? algunos autores de libros de mercadotecnia indican que el éxito de generar estrategias de marketing está en detectar las necesidades aún no satisfechas o en crear realmente no vamos a entrar en la polémica de si creamos o identificamos necesidades en lo que vamos a puntualizar es en que debemos reconocer la necesidad que exista o que se crea dentro de nuestros usuarios otro aspecto es la búsqueda de la información cuando un usuario está buscando un servicio él o ella lo primero que hacen es buscar una información y podemos tomar un ejemplo cada uno de nosotros cuando hemos querido asistir a una consulta médica a un servicio odontológico y muchas de las veces no tenemos algún especialista de confianza o algún especialista que ya lo conozcamos lo que hacemos es una búsqueda de la información que puede clasificarse en búsquedas personales en lo cual uno estaría preguntando a los familiares amigos a otras personas que estén especializados en el tema que nos den una recomendación o nos aclaren en el panorama de quienes podrían ser aquellas personas a donde nosotros podríamos acudir las dos personales son por medio de comunicación masivo o selectivos pueden ser mediante la prensa mediante guía telefónica mediante lo que son la información que tengan cada uno de los hospitales clínicas otro elemento que incide en el compostamiento de los usuarios es la evaluación de las alternativas de servicios bueno aquí a diferencia de los productos cuando se oferta un servicio a diferencia de producto como habíamos dicho hace un momento uno no puede encontrar dentro de un mismo local una cantidad de servicios con diferentes marcas esto es lo que hace referencia a la escasa variedad de servicios otra razón en la evaluación de las alternativas es que se considera la relativa dificultad de obtener información adecuada previa a la compra de servicios tal vez nos haya pasado ya de forma personal cuando a veces buscamos información de un servicio no es tan fácil de obtenerla como se lo puede hacer en los productos otro elemento del comportamiento del consumidor es la compra de servicios en el caso de los servicios se compran se producen y se evalúa la forma de forma simultánea en otros casos se paga por completo o de forma fraccionaria por un servicio que se podrá utilizar mucho después este es el caso de los seguros médicos la mayoría de nosotros podemos estar pagando por un servicio médico que ojalá no se lo pueda no se lo utilice pero solamente cuando uno uno lo necesite después de haberse pagado X cantidad de tiempo podrá hacer un análisis o una evaluación de este servicio o de su adquisición otro elemento que tenemos es la experiencia del consumidor en este caso adecuándolo al área de nosotros de la salud los pacientes que interactúan con el galeno con el médico al momento de la consulta luego de forma individual como siguen las instrucciones enviadas para la toma de medicamentos y en algunos casos también se necesitará el apoyo de terceros a realizarse un análisis en el laboratorio clínico la experiencia del consumidor o del usuario es en el caso de los servicios en el área de la salud es cómo es tratado cómo es que el usuario recibe el servicio por parte de todas aquellas personas que integran el servicio de la salud ¿qué más puede afectar o incidir en el comportamiento del consumidor? las fuentes de las expectativas del servicio adecuado que pueden ser los intensificadores transitorios de servicio las alternativas de servicio percibido la auto percepción del papel del usuario en el servicio factores situacionales y el servicio predicho aquí tenemos la fuente de expectativas de servicio deseado es decir las promesas del servicio explícita las promesas del servicio implícitas la comunicación boca a boca y las experiencias pasadas en estas dos diapositivas se está haciendo una comparación entre el nivel bajo y el nivel alto entre el nivel tolerable y el nivel ideal en el caso anterior por ejemplificar uno puede asistir a una consulta médica o ir a la emergencia o a emergencia de algún hospital público o privado y generalmente lo único que uno va a desear en ese momento por la premura de la situación es el ser atendido tal vez uno en ese momento no esté haciendo una evaluación completa del servicio por lo tanto lo que el usuario considere lo adecuado una atención a tiempo cordial o que se lo atienda de manera ágil será lo que cubra sus expectativas de forma inmediata pero cuando uno ya tiene la posibilidad de acudir a un hospital a una clínica etcétera ya con mayor tiempo de evaluación uno puede ir ya con un nivel de expectativa mucho más alto porque le comentaron a alguien del trabajo que ir a tal especialista es de lo mejor porque de pronto dio promoción o publicidad en la televisión por la radio por la prensa por lo tanto ya se crean las expectativas de lo que va a recibir abordemos ahora lo que es la unidad 2 en donde analizaremos lo que es la comprensión de los requerimientos del usuario sobre los servicios de salud como se les había dicho hasta un momento es de vital importancia para generar servicios de éxito y tener organizaciones obviamente también exitosas el escuchar a los usuarios ¿cómo hacemos esta escucha a los usuarios? bueno una de las herramientas que tiene el marketing es la investigación de mercados realmente en este módulo no se ha profundizado en lo que es la investigación de mercados porque como gerentes debemos tener un aspecto mucho más general una visión mucho más panorámica de lo que es el marketing pero cuando estemos ya ejerciendo la gerencia en cada uno de nuestros hospitales clínicas etcétera es interesante que ustedes conozcan que para que ustedes puedan gerenciar sus organizaciones y estructurar planes de marketing estrategias de marketing debe partir de un diagnóstico ¿cómo estructuramos este diagnóstico? mediante la investigación de mercados que nos dice que consiste en averiguar las necesidades de los usuarios concentrándose en las expectativas enfocándose en las características más importantes les voy a ayudar con lo que es la denominación con un poco más profundizando lo que es la explicación de las las actividades a distancia o el trabajo a distancia como primera parte tenemos la actividad de conocimiento y está estructurada en función a la guía y al libro base en donde los temas para el desarrollo como ustedes pueden ir verificando en este momento en cada una de sus guías de sus evaluaciones a distancia nos plantea el desarrollar las siguientes preguntas por razones de tiempo no les voy a detallar todas pero la primera dice identifique el concepto de servicio etcétera son preguntas netamente teóricas que para poderlas contestar debe hacerse una lectura comprensiva de la guía y apoyarse del texto base en la segunda actividad que es actividad de comprensión tenemos la realización de dos ensayos en donde nos pide que nosotros evaluemos la satisfacción del usuario en función a las perspectivas de salud de nuestro país aquí es importante que hagamos nuestro ensayo en función a la organización en donde trabajemos indistintamente de que sea pública o privada debemos escribir en función a donde estamos desarrollándonos en este momento y utilizar la teoría acerca de la satisfacción recuerden que habíamos visto que la satisfacción está en función al nivel de expectativas alto o bajo por lo tanto deberíamos analizarla en función a todos aquellos elementos que dan esa percepción de satisfacción es un ensayo por lo tanto va a partir de un análisis teórico y también de su aporte personal si hacemos uso de algunos elementos de la guía o del libro por favor no olviden citarlas con normas APA la tercera parte hace referencia a lo que es ya las actividades de análisis en donde tenemos el realizar un plano de servicios que posee la institución donde elabora detallando cada uno de los elementos y si es que no lo tuviese que lo elaboremos como vimos aquí en las presentaciones y que de igual manera está detallado dentro de su guía lo que hay que hacer es hacer esta representación gráfica con cada uno de estos elementos e ir construyendo un plano de servicios se sugiere que seleccionen un proceso dentro de su organización porque por cada proceso deberíamos hacer un plano de servicio y ver cuáles son sus elementos tanto físicos y aquellos colaboradores que inciden en forma directa e indirecta en la elaboración o producción de este servicio el punto 2 de esta actividad es diagnosticar la evidencia física y el ambiente del servicio en donde ustedes tienen que hacer una valoración de lo que posee la organización en donde ustedes están y aquí hay que ser sumamente serios en el sentido de que hay que hacer una valoración real si algo no posee nuestra organización justamente debemos colocar y puede servirnos para cuando desarrollemos nuestro trabajo de tesis en el proyecto de grado ir construyendo o irnos viendo qué es lo que le faltaría obviamente hay cosas físicas que no dependen y que no podemos intervenir pero si habrían algunas cosas como distribuciones físicas dentro de algún ambiente que podemos reestructurar o sugerir con solamente con la reorganización de los recursos que ya se poseen la última parte es la actividad de aplicación en donde tenemos que elaborar un plan de comunicación aquí hay un principio fundamental del marketing es de que todo producto que no se exhibe o todo servicio que no se promociona no se vende por lo tanto la mayoría de ustedes de pronto trabaja en algunas organizaciones que son ideales pero que lamentablemente el resto de la población o su mercado objetivo no lo conoce entonces para la construcción de este plan de comunicación podríamos o se tiene que analizar la intangibilidad de los servicios cómo se están manejando las promesas de servicio el manejo de las expectativas de los usuarios etc. Esto serían las actividades que se tienen que cumplir para la aprobación de este módulo no sé si tienen alguna pregunta alguna duda los escucho no esto sería ya todo les agradezco a todos los compañeros tutores y a todos aquellos señoras y señores estudiantes de esta maestría no sin antes recordarles el compromiso de la universidad por el mejoramiento de la educación que debe también ser coproducido por ustedes en el sentido de la asistencia a las tutorías y el seguir rigurosamente cada una de las sugerencias de los tutores en cada uno de los centros a nivel nacional les agradezco por su atención les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana y muchísimas gracias gracias